Dios les bendiga chicos y chicas a mi canal en este día vamos a estar haciendo un unboxing de cinco fragancias que tienen las tres son buenas bonitas y baratas y vamos a estar comenzando en el día de hoy con esta que hace años que estaba por tenerla pero no había tenido por su precio siempre sale un poco extraño pero hoy pudimos adquirirlas por un precio bien barato en las tiendas de descuento en Vincent Burlington y estoy hablándoles de Dracar Intense es un fuller para hombres fue creada en el 2022 y vamos a estar ahora abriendo la cajita donde ya viene y aquí estamos viendo original con él con el jugo en en mandarina según vamos a ver cómo como es playa huele a una fragancia de la vieja escuela pero es es riquísima es de la vieja escuela y a la vez se siente moderna se siente sabrosa riquísima sabes que es en sus notas es fresco especiado almendrado tiene pachulí tiene lavanda tiene acorde esterroso tiene ese con especiado suave y tiene musgo guau verdad que es una fragancia bien fresca pero bien fresca la leche es rica bien fresca bien sabrosa bien maravillosa guau qué rico amaderada con esa lavanda que la hace tener esa esa potencia baronil guau es una fragancia maravillosa vamos hoy solo es el unboxing de ellas y estaremos después estaremos haciendo la reseña de ella como tal yo no tenía reseña de ella en el canal y ahora vamos a estar abriendo esta de suiz arabian que es shagaf ud es de de la familia ámbara maderada aquí tienen la cajita dorada esta fue otra que siempre he querido tenerla aquí está la cajita y aquí está la botellita como siempre soy farabian haciendo las cosas bien sabrosa bien bonita las botellas de estas firmas árabes y vamos a ver cómo es para allá esta botellita en qué clase es traigo wow wow desde que sale esto es esto es una maravilla desde su salida completa es un clon de de algo pero ahora no no vamos a hablar de nada de eso ahora vamos a hablar simplemente nada más de de la apertura de ella y es que es una fragancia ambarada unisex si como no se siente unisex por completo dice que es dulce tiene u tiene vainilla tiene rosa es cálida especiada es la lactónica tiene nueces tiene o tiene notas metálicas y es atalcada es es una maravilla que rico que rico que sabrosa que 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 maravilla habría estaremos haciéndola la la hoy es solo el unboxing es guajo no es una fragancia para usarla para mí es una fragancia para enamorado para 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 momentos íntimos momentos de estos momentos riquísimos suave clase maravilla de fragancia la chaga wow ahora vamos a estar abriendo esta otra maravilla de banana republic que se llama line embedded vamos a estar persiguiéndola miren como es la cajita como abre esta esta marca hace las cosas bien bien bonitas mira la tapa es bien bien pesada y queda bien ahí y es apretada y ahora vamos a estar cogiendo el spray miren oh wow de solo esprayarlo de solo esprayarlo este wow es como una lima es como una lima con ese vetiver de fondo riquísimo un vetiver haitiano riquísimo 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 qué maravilla de esta casa banana republic a mí esta casa me me gusta esta casa me gusta yo por ahí tengo dos más de ella y esta casa hace fragancia que son baratas ninguna de estas fragancia ninguna pasa de los 20 dólares estas fragancias de banana republic son una maravilla total porque ellos buscan esa conjunción en realidad en los nombres de ella y en esta no es la excepción dice que tiene limón tiene vetiver tiene eh digo es esa madera la lanzaron en el 2018 tiene acordes cítricos amaredados terrosos frescos especiados tiene toques verdes atalcados florales iris y almizclado miren aquí se siente por completo esos toques cítricos terrosos wow 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 ese vetiver está todo el tiempo haciendo el ponch de la fragancia tiene esas notas atalcadas ese iris prominente que rico es una fragancia es unisex también esta fragancia ahora vamos a estar abriendo esta otra que es esta es banana republic neroli woods este es el neroli woods aquí está la cajita ella trae el nombre igual que esta que abrimos la la line en vetiver ahí están los nombres por si acaso les interesa comprarla esta también se abre igual que la otra veis está bastante bastante chulita la él está este empaque aquí está la botella con con el neroli woods y vamos a estar estallando ahora para saber qué tenemos por aquí oh wow oh wow miren qué spray más rico tiene qué qué fragancia más sabrosa esta si es una fragancia maravillosa wow esto en realidad aquí se notan los acordes del neroli y de las maderas juntos los dos como cuando uno como cuando uno va a un lugar donde hay un aserradero y cerca hay un campo de naranjas con todo florecido ese es el olor que transfiere esta fragancia dice que se da son el 2018 los acordes principales son madera flores blanca cítricos frescos aromáticos verdes atalcado tropical y frescos especiado si se siente se siente en las especies se siente el se le siente como no es wow esos toques verdes con esas flores blanca que cosa más rica es es como estar cerca así de ese campo y de esa cerradero así estar en ese en ese ámbito entre los dos con ese olor a campo a flores con ese olor a serrín maderas que 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 maravillosa esta esa fragancia vamos a estar hablando más de ellas cuando le hagamos la reseña cada una yo siempre ustedes que ustedes tú puedes disfrutar de verdad el aroma entonces ahora vamos a vamos a hablar de esta que se llama tuberose overdose esto dice que es de una colección privada no sé si será la botellita bien igual la misma caja la misma el mismo empaque ellos mantienen el empaque en todas en todas sus fragancias y el spray en todas es oh wow oh wow 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 les gusten las fragancias florales, esta es una maravilla, pero una maravilla, aquí las flores salen, pero a chorrera por encima de todo, que rico, y puedo decirles, puedo asegurarles que sí es unisex, que puede que tenga un tin más a lo femenino por el dulzor y las flores, pero sí la siento unisex, por total, dice que los acordes principales son amaderados, dulces, floral blanco, fresco, afrutado, ambarado, wow, con nardos, flores blancas, wow, es cálido, especiado y avainillado, sí, sí, por supuesto, que a pesar de todas las flores, a pesar de todo el ámbar que tiene los nardos, se siente bien, bien la vainilla, sí se le siente bien, es, wow, es, es algo especial, esta fragancia, es algo especial, mírenlo ahí, se llama Tuberose Overdose, y según nos dice aquí mismo, es de una colección privada, ahí, no sé si ahí puedan verlo bien, pero así mismo lo dice ahí debajo de, el nombre de Banana Republic, dice que es de una colección privada, yo, esto, pues nada, esto era solamente el unboxing de cada una de estas fragancias que tienen las 3Bs, que son buenas, bonitas y baratas, que puedes adquirirla en cualquier tienda de descuento, aquí en los Estados Unidos, en Bullington, en Marshall, y se la recomiendo, solo sin haber hecho ya la, sin haber hecho la reseña como tal de cada una, yo la recomiendo, los olores son exquisitos, huelen riquísimo, huelen sabroso, y por la experiencia que tengo con estas marcas, puedo decirles que todas, todas, deben durar más de 7 a 8 horas en la piel, esperen las reseñas pronto en el canal, de cada una, si les gustó el video, yo, les propongo que le den like, y que se suscriban, y recordar siempre, mi, mi, mi recomendación, oler bien, no es una opción, es una obligación de todo hombre y de toda mujer, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en este día precioso, y nos vemos en el próximo video, que la paz del Señor sea con ustedes, bye.